Bien, vamos a iniciar nuestro trabajo. El día de hoy es el tema de inclusión de enunciados. Vamos a ir a algo ligero a nuestra práctica. Bien. Inclusión de enunciados, el mismo nombre lo dice, que vamos a incluir la oración que falta hacia el texto. Vamos a incluir a uno de ellos. Este, por ejemplo, un ejemplo para hablar de inclusión y complete adecuadamente el texto. El número uno no tenemos, dos en cada colmena, en este caso, este está resuelto, ¿no? Sí, está resuelto. Bien, vamos a ver cómo vamos a hacer la primera resolución. Vamos a tener dos criterios por potencia lógica. Cuando hablamos por potencia lógica, decimos que vamos a estar hablando de la oración que falta dentro del enunciado, ya, para que tenga una secuencia adecuada. Ya, cuando hablamos de conexión por referencia interna, en este caso, en el texto, vamos a utilizar algunos conectores. Ya, la sucesión y enunciación, cuando vamos a tener, en este caso, o la enumeración, en este caso, vamos a tener donde el texto prácticamente va a haber un progreso. En este sentido, debes buscar las causas y las consecuencias de los conceptos en el tema del texto a que se está tratando, ¿no? Bien, vamos a desarrollar, para practicarlo más, y, a ver, ¿qué forma? Procedimiento para incluir una oración al texto. Bien, ¿cuáles son los procedimientos que vamos a tener en cuenta? Primero, determina con claridad el tema del texto. Claro, lo que debemos es conocer el tema. Ya, si no conocemos, ahí va a ser problema. Determine el estilo que vamos a tener, o sea, el extrusivo, formal, por lo que hablo técnico, depende del tipo de lenguaje que está utilizando el autor. Otro, determina el tipo de texto, pues, el narrativo, pues, argumentativo, narrativo, descriptivo, descriptivo, informativo, periodístico, poético, etc. ¿No? Cuatro, determina el nivel de generalidad de la oración, incluir, por ejemplo, las características, las definiciones, las causas que vamos a tener. Y la última, escoge entre las alternativas, que vamos a tener varias ahí, ¿no? Una es la correcta, que vamos a incluir dentro de la oración. Bien, veamos así, vamos a analizarlo aquí. Mira, aquí tenemos, ya está solucionado este problema. No hay ningún problema aquí. Aquí no tenemos, aquí vamos a ir buscando, aquí vamos a encajar. ¿A qué se refiere? Y si no lo veo con respuestas, es que se me ha olvidado. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, ¿cómo vamos a hacer? ¿Ya? A ver. ¿Cómo está? A ver. Ya, uno vamos a incluir, ¿verdad? Uno de estas alternativas que había dicho. Dice, que Beneser Howard postuló por primera vez en el mundo industrial moderno la idea de movilizar a los habitantes de las urbes, densamente pobladas hacia las ciudades jardín autosuficiente. Muy bien. Señala cuál de las siguientes alternativas es la más adecuada para completar la oración anterior. Bien. ¿Qué tipo de texto esto va a ser? ¿Es un texto informativo, instructivo, científico? ¿Qué tipo? ¿Cuál de qué vamos a tener? ¿Vale alternativas? De esta manera, en la visión de Howard, cuando una ciudad jardín alcanzara unos 32.000 habitantes, ¿no? Sería hora de construir la siguiente. Es decir, vivirían en casa con jardines, en el centro, caminarían para trabajar en las fábricas y serían alimentados por granjas. El sueño de Howard resultó contagioso, no pasaron demasiados años antes de que surgiera la primera ciudad jardín bajo este concepto. Y la última, en 1907, una delegación de 50 esperantistas visitó la primera ciudad jardín y el propio Howard le dedicó una interesante discusión sin esperanza y por supuesto. ¿Con cuál de ellos podría encajar aquí que vamos a anexar a este grupo cuando dice M, algo que mostró por primera vez en el mundo industrial moderno para la, para, no, para moderno, la idea de movilizar a los habitantes de las urbes precisamente pobladas a ser de jardines autosuficientes. ¿Cuál podía ser? ¿Con cuál nos quedamos? A ver, y si usted está, ¿con cuál, para ustedes, cuál sería? A ver, ¿el sueño? ¿Nos hablaría de un sueño? No, no, no estaremos hablando. Descartando la C. ¿Y qué es para ustedes? A ver, a ver, ¿qué será para ustedes? ¿Qué es? ¿Qué es para ustedes? A ver, Pajuelo. ¿Cuál es para usted, Pajuelo? Activen sus cámaras, chicos, que parece que necesitan ustedes. A ver, activen sus cámaras, los demás. A ver, activen. Ya, muy bien, muy bien, Ahí ya empezamos con los mensajes internos. Núñez, no te veo, Núñez. No te veo, Núñez. A ver. Y algunos están dejando la respuesta, pero interno, no le veo, a ver, ¿sabe? ¿sabe cuál es para ustedes, ¿sabe? ¿Por qué no activen sus cámaras? Activen sus cámaras. A ver, a ver, ¿sabe activa sus cámaras? Hay alguno que me dice que se habla bien. ¿Puedo hacer la B? Aquí dice ustedes. Dice Bazán. A ver, aquí dice Alisson, nieto. Alisson. A ver, ¿cómo quedamos? A ver, chicos, aquí dice, a ver. ¿Quién da? En 1907, ¿podría ser? No, 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 porque nos está hablando que nos habla arriba que vamos a ver el mundo de la industria moderna, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, vamos a brindar las características, porque nos dice Hacienda H de Jardín autosuficiente. ¿Verdad? Autosuficiente. A ver, Pascuelo, para ti, ¿cuál es el Pascuelo? La B. No, es la que más se acerca, se asemeja a la respuesta, ¿no? Es decir, debería en un caso como Jardines, en el centro que me daban para trabajar, porque nos está dando las características de la ciudad, ¿no? Correcto, esa es la respuesta. Completa el siguiente fragmento de modo que la alternativa presente el mismo nivel de generalidad. Aquí mira, nivel de generalidad. A ver, vamos a invitar a ver que va, vamos a invitar a que le vamos a ir evaluando a ver, Xiomara Monteverde, a ver la lectura, por favor, del texto 2. En su documental Roma Fantástica, Luigi Cozzi demuestra los adelantados que se encontraban los siniestras del guiae, italiano a través de un celebrado. Escena de director Mario Brada en Kill, vi Buddy Kill en la que ella, protagonista, aparece y desaparece junto con una pelota. Dicha idea sería retomada por Federico Figuillín en Tob y Dami. Muy bien, muy bien. En primer tipo, ¿qué tipo de texto vamos a ver aquí? A ver, ¿qué tipo de texto? ¿Ah? Vamos, chicos. A ver, muy bien. No sé, también es un formativo, correcto. Bien. Ahora, desde el punto de vista, ¿con cuál de esto nos vamos a quedar? A ver, a ver, este documento recorre la capital italiana para homenajear a los grandes niestas forjadores del guiaio y para conocer la localización utilizada seguida en su película. Podría ser, revise en el documental de Roma, tástico Luigi Copsi demuéstrala adelantados que se encontraba los niestras. Muy bien, aquí está la parte importante, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más podemos tener? ¿Qué dicen ustedes? A ver, a ver, Chomara, para ustedes, ¿cuáles ya leídas? La B. La B, con sus a ver, vamos a analizarlo a la B. Sí, con sus anotaciones de fragmentos de películas que se recuerda que quienes no la conocen a la triada de Ricardo, Frera, Mario Brava y Antonio Malí. Podría ser, a ver, habría otro por ahí, a ver. A ver, ¿qué dicen ahí? Es un documental, dice, ya. es uno de los siniestros más reconocidos de la Comisión Italiana en Italia. Ya está. Correcto. La E no va a ser, porque nos está dedicando a uno, podríamos tener, la A, a ver, podría ser, a ver, vamos a ver, este documental, la E está descartado, este documental recorre la capital italiana para homenajear a los grandes siniestras forjadores de Yayo para reconocer la localización siniestra de sus películas. Podría ser, a ver, la D con sus anotaciones y sus momentos de película de la Copsia recuerda para quienes no la conocen a la teoría de la seriedad siniestra. Uy, aquí está dando a conocer, prácticamente, da a conocer lo que habla de su, ¿no? de su característica de conjunto, de quienes están hablando acá en este documental. No, obviamente, que aquí va a tener la respuesta, pero también vamos a tener aquí en el documental, dice, acá en el otro caso, recuerda, la capital italiana. Ahora, pero, ¿por qué vamos a elegir la B y por qué no la A? A ver, acá hay algo que tenemos que hablar en sus anotaciones, pero aquí no, en la documentación de Roma, el artículo de Foxy, demuestra, pero acá dice, en sus anotaciones de fragmentos de películas, Foxy recuerda, mira, hay otro caso, por eso que va a quedar descartada prácticamente la B y no vamos a quedar con la A. ¿Ya? La A es ahí. Y en T indica que el anunciado no debe ser incluido en el teclado. ¿Quién debe ser? No debe ser incluido, o sea, debe ser excluido. ¿Quién? A ver, te vamos a invitar a a Betzabé, a Betzabé, la lectura de la pregunta 3, Toa. Betzabé. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué es la lectura? No, la alternativa, perdón, déjame la alternativa. para anular 1. Sin que a la Fernández, las alternativas. Bien. Bueno, lo que estoy llamando no está respondiendo es que no se encuentra en clase, entonces hay que poner falta. Bien. Esa es la 3, la B creo. A ver, vamos a ver. Todos hablan de la, quién ha más partido. Claro, pero la B, ¿de quién habla? Ricardo, correcto, ¿no? Ahí estaría el truco, algo ligero. Muy bien. Todos hablan, pero menos. Cuatro, vamos a incluir uno de estos. Dos argumentar, eh, argumentar es plantear una serie de razones o de pruebas en el apoyo de una idea. Tres, su propósito de convencer o persuadir. Cuatro, debe evitarse la intromisión de lo, de lo personal o convenio, conviene que predominen las, las proposiciones que habla de oraciones subordinadas, causales y consecutivas. Proposiciones hablando de oración, ¿ya? ¿Quién debe ingresar aquí? Aunque en la teoría de la argumentación se incluye debate y negociación en el trabajo intelectual resulta fundamental el uso de la argumentación de la antigüedad. La argumentación ha tendido propósitos de persuadir que en la actualidad el estudio de la argumentación ha recobrado vigencia debido a la gran influencia en los medios de comunicación y la E. Se reconoce tres tipos de discurso persuasivo, la demostración, la argumentación y la descripción con cual nos quedamos. Una nomás tiene que ingresar ahí. ¿Con quién empezaría? Si habla, dice, argumentar es plantear una serie de razones o pruebas de apoyo a una idea. Antes de ello, ¿qué tenemos que ver? ¿No? Podría ser la B. en el trabajo intelectual resulta fundamental el uso de la argumentación porque argumentar es plantear una serie de razones o pruebas. Ahí estaría. B. Eso es lo que ingresaría. Cinco. Altamira fue descubierta fue descubierta de manera casual en 1869. Su descubridor fue Marcelino de Santuola. Tres de las primeras pinturas se encontraban reproducidas imágenes de horizontes. Cuatro inicialmente hubo reflectivismo sobre la fidelidad de un espíritu de las pinturas debido a su increíble estado de conservación. Entonces aquí vamos a buscar una conclusión. Ya una conclusión hay que buscar. Aquí está la alternativa. La cueva de Altamira es una cavidad. No. Mercedes fue un descubridor. Ya está. De esta forma se puede asegurar que la cueva fue utilizada durante varios periodos de menos de 22.000 años desde hace unos 35.000 600 hasta 13.000 años menos. Tras años de estudio las pinturas fueron catalogadas como auténticas. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1800. Entonces ¿con cuál nos quedamos aquí? En la 5. de esta forma se asegura que la cueva fue utilizada durante varios periodos. ¿Estaría bien? O tras los años o tras años de estudio la pintura al fin fueron atoradas con auténtica. ¿Con cuál nos quedamos? Con la de ¿no? Es la que más se asemeja, ¿no? Es la que más se acerca. ¿no? Se llama responsabilidad social a la carga, compromiso, obligación de los miembros de una sociedad. Dos, ya sea como individuo, como miembro de algún grupo, así como para la sociedad en su conjunto. Tres, el concepto introduce una valoración positiva o negativa que tiene un impacto en la sociedad. Faltería a las cuatro, falta obviamente que faltaría también un cuerpo, el desarrollo, se diferencia de la responsabilidad política porque no le limita a la valoración del ejercicio del poder a través de una autoridad estatal. Vamos a ver, hasta hoy en día no se encuentra una definición conceptual, ya sea como individuo, como miembro de su grupo, la responsabilidad social es la ética de un gobierno. Esta idea proviene de la filosofía griego y romano, esa valoración puede ser tanto ética como legal, con cual nos quedamos. El concepto introduce una valoración positiva y negativa que tiene un impacto en la sociedad. Y proviene, pero este que es, esta idea proviene, este de aquí griego, este es introducción, y aquí no es introducción. la responsabilidad social es una ética de un gobierno, podría ser, ya sea como individuo, ya sea como individuo, como miembro de su grupo. Hasta hoy en día no se da, no se encuentra una definición aceptada. La valoración puede ser tanto ético como legal. Podría ser, ¿no? Podría ser esto. Estamos descartando uno, la responsabilidad social es la ética de un gobierno. Estamos hablando acá de gobierno, política. ética. No, no, no estamos saliendo. Ética podría ser, pero de un gobierno. Ya sea como individuo, como miembro del subgrupo. hasta. Mira, mira lo que dice aquí, mira lo que dice, dice, el concepto introduce una valoración positiva o negativa que tiene un impacto en la sociedad, ya sea como individuo o como miembro de un subgrupo. diferencia de la responsabilidad política porque no se limita a la valoración del ejercicio del poder a través de una autoridad estatal. Aquí está. Aquí está. Mira, esa valoración puede ser tanto ético como legal. Esto de aquí no vamos a considerarlo a fiesta. Ya, en la B. En la D. Ya, en la D. Otro aquí, tenemos más textos, dice, uno, la arqueología nos ha permitido nacer la ciudad de Babilonia, perdón, conocer la ciudad de Babilonia tal y como fue diseñada en tiempo de Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor. Dos, Babilonia fue construida sobre su forma casi rectangular, posiblemente influida por la ortogonalidad con la que los sumerios habían construido sus canales para ampliar el territorio cultivable. Tres, fuertemente amurillado dividido en dos zonas de áreas igual por el río Jate. Esta planetaria data en el año dos mil antes de Cristo. Faltaría la número cuatro, a los que no unieron sanidad de una muralla anterior entre la ciudad y el río, creando una nueva puerta para el paso por el puente al lado de la ciudad. seis, en esta había sido intentando ya no Nabucodázar y Nabucodázar quien protegieron esta plan con murellante. Ya, vamos a hablar de la arqueología, nos habla de Nabucodázar, ya, y nos está hablando también sin más a ver de las zonas, áreas, ya, y aquí nos habla también la cinco, vuelve a hablar de ellos, y la seis nos vuelve a hablar por esto, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a buscar. Si nos están hablando de ellos, yo tengo que buscar aquí mi respuesta. Y también es un desarrollo, ¿ya? Es una introducción. Cabe decir que esta forma construida por unos 500 habitantes del siglo VII. En esencia, Abilonia era una sucesión de cientos de otros. Podría ser, ¿no? Podría ser otro. Cono 2, ya, no está hablando de los números, no está hablando de los números, Abilonia se convirtió en la mayor ciudad de ahí está, mira, monoscopio, esperando a la capital, a día, ni idea, mando unas 650 hectáreas, también, ahí está uno, y la E nos dice, también, Abilonia posee una extensión cercana, no tiene que ver nada. A ver, en esencia, Abilonia es una, este sería una conclusión, en esencia, es una conclusión, por lo tanto, que ha descartado, porque estamos hablando del desarrollo, no estamos hablando de la conclusión todavía, ¿no? Entonces, la conclusión está que Abilonia no va a dar, el desarrollo, perdón, el desarrollo, ¿ya? El desarrollo. Aquí también tiene que jugar mucho la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿ya? Hay que jugar bastante eso. A ver, qué dice. Uno, cuando las ondas se propagan, chocan contra una superficie, rebota. El fenómeno es similar cuando se agita una cuerda atada a una pared. Tres, le falta. En este caso, se dice que la onda se refleja, se reflejó totalmente. Cinco, en cambio, si la pared es una tela, una parte se refleja y otra será absorbida. Muy bien, vamos entonces con quien nos quedamos la otra, perdón. ¿Qué es lo que nos está faltando aquí? También está hablando del desarrollo, ¿ya? También habla del desarrollo. Ya, muy bien, entonces vamos a ver esta flexión se domina flexión parcial. A ver, la pared obliga la onda a regresar a través de la cuerda. la superficie metálica por el contrario se resiste en la fonda de luz. El agua refleja además una pequeña porción de luz. Esta reflexión en diversas reflexiones se denominan fusión. A ver, ¿qué dicen ustedes? Ya está. ¿De qué nos habla? Especialmente las ondas, ¿no? Hablando de las ondas. Dice, esta esta reflexión se domina reflexión parcial. El fenómeno se mira cuando se agita una pared. En este caso se dice que las ondas se reflejan totalmente. Ya. la pared obliga a las ondas a atrever las cuerdas. Ya. Obviamente, ¿no? El retroceder, ¿no? Choca, regresa. Ya. Choca, regresa. Es como un eco, ¿no? Choca, regresa, ¿no? Tú pones, por ejemplo, es como una que se separa el sonido por la cuerda es como pasar el agua por la manguera. Ya. Lo mismo, ¿no? Obviamente, por la misma manguera va a retornar. Las ondas igual. Al irse la onda por la cuerda, por ahí mismo va a regresar. Ya. Ahí está. Aquí está. Nueve. Todos los relojes miden el tiempo mediante un movimiento regular. En el reloj del sol se utiliza el movimiento aparentemente del astro alrededor de la Tierra. Tres le falta. Cuatro. En el reloj de la arena se mide el flujo regular de un chorro de área de la liga. Cinco, los relojes mecánicos tienen un péndulo que fila lado a lado. Pero estamos quedando un reloj de lastro. Ahí nos va a quedar bien. Analizamos eso. El dispositivo que mide el tiempo en intervalos se llama escape. que el reloj de agua se tiene en cuenta el goteo constante del líquido. Antiguamente para medir el tiempo se empleaba el reloj solar. El reloj con mucho mecanismo apareció en el siglo XIX. Muy bien. Automáticamente tenemos aquí la respuesta más cercana. ¿Ya? Y es con todos como todos los jueves después de la reunión el grupo de amigos salió a comer. Fueron a un restaurante no lejos de donde había sido la reunión. La comida se veía bien pero el servicio era un poco lento. Hicieron su pedido que le faltó entonces incómodos por la demora también. Algunos de ellos prefirieron retirar. ¿La reunión llegó inmediatamente? No. ¿Mientras esperaban disfrutar un apetito? No. La comida consistía en un plato de fondo y una copa de vino. Pasó media hora y la comida no llegó. Podría ser. Pocas veces podían compartir un grupo de comida. ¿Con cuál nos quedamos? A ver, esta es la sencilla, la 10. Dice entonces en cómo se retiraron. ¿Y cómo se retiraron? Pocos a poco de decir, pasó media hora y la comida no llegó, pues no. Por eso cada vez se retiraron. Ahí está. Los mochicas tuvieron una especial preocupación por el desarrollo agrícola. en este sentido cultivaron maíz, camote, yuca, papas, calabaza, frutas tales como tuna, lúcuma, chirimoya, tumbo y papaya. Como debieron llegar agua para cultivar tierra seca, construyeron canales que se muestran como notable obras de ingeniería hidroeléctrica. hidroeléctrica, cuatro, realizadas, relacionadas con la erupción de volcán, Ahora, como el canal de transporte y el de la cumbre, podría ser, construyeron represas. Más, más cerca, quedó registrada una sequía de varios años, generó el invierno de dos años a todo el mundo. A ver, ¿qué dice acá? Quedaron canales. Esta obra es como queda. Claro, ¿no? Obviamente, ¿no? Se va a tener que construir también represas, ¿no? También. Está por historia lo sabemos. Ese día se levantó temprano y se preparó para ir al trabajo. Antes de salir de casa le dio un beso en la frente a su esposa aún dormida. Pero le faltaría. Se sorprendió pues vio que el autobús pasaba casi vacío. En ese momento se dio cuenta que ese día era domingo. Le dio de comer a un perro. Se dirigió al patio a sacar su bicicleta. podía ser, ¿no? A ver, salió apresurado por golpear a la rodilla, ¿no? Se dirigió al paradero y espera que pasara el autobús. En el parque observó a las personas haciendo ejercicio. ¿Qué pasó, no? Sí, observó, obviamente, se dirigió al paradero, ¿no? La... La... En una cena en 1557, Jim Muir, gerente de venta de Wolverine, Wolf, Uyé, recibió una... recibió unas bolsitas fritas de maíz. Dos, estas bolsitas eran conocidas en el sur de los Estados Unidos como Ush, Uper. Tres, cuando preguntó sobre el nombre de su... Afición, le explicó que los granjeros locales usaban esta comida para callar a los perros que ladraban. Cuatro, Muir decidió que era el nombre perfecto, pero... Pero... Un nuevo tipo de zapato de piel de cuero... Perdón. Nuevo tipo de zapato de piel de cerro que su compañía estaba desarrollando. A ver, Ush, era un bolista de maíz. La comida chatarra abunda en Norteamérica. Jim Bull tenía una empresa muy prestigiosa de hacer, ¿no? Pues, el zapato podía aliviar los pies adoloridos con los clientes, o sea, un perro ladrar correcto, ¿no? a fiestas. A ver. Bien. Catorce, a la vez. Uno, los termómetros de mercurio y alcohol fueron creados en el siglo dieciocho. Utilizar valores numéricos determinados sobre un punto fijo como el de imbuición del agua en la fusión de hielo. Entre los diferentes tipos de termómetros se encuentran los de mercurio y los de resistencia. Los primeros son los demás comunes y consistentes en un tubo de vidrio que posee un interior un capilar de vidrio con una ampolla llena de mercurio. he enunciado completo el texto anterior. El termómetro de termómetro de mercurio es el córforo y el cuidado y ya está. Lo más conocido se expresa en grados entre y grados y termostorios y termopares utilizan elementos sensores los termómetros se resistían son son termómetros de existencia son de gran previsión pues cuenta con un hilo de plástico y no utilizado es un metro que es una para pedir para medir temperatura de sólido muy bien el termómetro la que más se acerca sería esta la que está más cerca muy bien la uno falta dice esta especie utiliza distintos métodos para capturar a su presa a veces dos a veces las trampas son fijas y en otras ocasiones móviles algunas poseen hojas en forma de vasitas en las que se acumulan aguas para ahogar a los animales otras se secretan sustancias disposas en las que quedan atrapadas sus víctimas decía que faltaba la uno muchas plantas poseen jugos de incluidas muchas plantas poseen jugosos definitivos con las que se ven a sorpresa algunas plantas viven en suelos pobres pobres sin sustancia alimentación las plantas carnívoras son las que se alimentan de los insectos podría ser tan cerca no muy bien no algunas plantas no las que se acercan serían las plantas no ahí está bien chicos uy tengo muchísimo este texto bastante amplio ya pero ahí nos vamos a quedar ya ustedes vayan a su práctica por favor ya vayan a su práctica para que puedan desarrollar el tiempo ya nos ganó un aporte valioso de parte la 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 la